Miren chicos en el siguiente ejercicio dice Un bloque de 5 kilogramos escalado por una fuerza F A través de una pista rugosa Hallar F si el bloque se mueve a velocidad constante Bien el bloque ya se está moviendo ya Si el bloque se está moviendo ya Dice el bloque se mueve Y velocidad constante este muy importante Luego vamos a utilizar esta palabra Pero como el bloque ya se está moviendo Yo tengo que tomar uno de los dos Porque me están dando dos coeficientes de rozamiento 0.4 y 0.5 Lo que yo debo saber por definición teórica Es que el coeficiente de rozamiento estático Siempre es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético ¿Por qué? Porque pues algo que está quieto Cuesta más que moverlo Que cuando ya está en movimiento Cuando ya está en movimiento ya es más fácil Entonces por eso siempre el estático cuesta un poco más Por eso el estático es mayor porque está quieto todavía Pero acá como el cuerpo se está moviendo Entonces ¿Cuál usaríamos? ¿El cinético o el estático? Claro el que ya se está moviendo Este lo acabamos de utilizar Listo Además me dice que el bloque tiene una masa de 5 kilogramos Por lo tanto tiene una masa así hacia abajo ¿No? Acuérdate que la masa Siempre va hacia el centro de la tierra El peso El peso sería Si la masa es 5 El peso siempre es por la gravedad O sea por 10 5 por 10 50 50 newton ¿Y este peso para qué me sirve? Claro porque toda acción Tiene una reacción Quiere decir que El piso Va a reaccionar así Hacia arriba ¿Sí? Acá en el contacto Y ese contacto se llama normal La normal va a ser lo mismo que el peso 50 newton Ahí está Y esta fuerza F es la que está jalando Por lo tanto sería así Esta fuerza F es la que yo tengo que hallar ¿Ya? Ahora Vamos a copiar la fórmula acá Mira La fuerza resultante Es igual A la masa multiplicada por la aceleración La fuerza resultante ¿Cuántas fuerzas hay acá? Hay dos fuerzas Mira Primero Esta fuerza que tenemos acá Que como va hacia la derecha Así Como va en este sentido Sería positivo Y la otra Es la que se va Al contrario del movimiento Que está acá Que es la que ejerce el piso Pues Sí Cuando el piso se va raspando Con el bloque Que se llama fuerza de rozamiento Que va en sentido contrario Esto siempre debes poner Ya cada vez que el piso es rugoso Y como está ahí en el sentido contrario El movimiento Es menos Fuerza de rozamiento La masa del bloque La masa del bloque Dice que es 5 kilogramos Y la aceleración ¿Cuánto sería la aceleración Cuando la velocidad es constante? Cuando la velocidad es constante Es porque no está Ni acelerando Ni frenando Ni nada La velocidad se mantiene constante Acuérdate que la aceleración Es una diferencia de velocidades Dividido entre el tiempo Pero no hay diferencia de velocidades Porque la velocidad es constante Por lo tanto esto sería 0 0 dividido entre tiempo Me da la aceleración 0 ¿Ya? Entonces por definición teórica Nada más lo puedes sacar Si no hay cambio de velocidad No hay aceleración Sería 0 F menos La fuerza resultante Yo sé que es la normal Multiplicado por el coeficiente Por el coeficiente de razonamiento En este caso Cinético Porque el cuerpo se está moviendo Y 5 por 0 0 F menos La normal La normal me dicen que es 50 newton Por No te vayas a confundir Que este N significa normal No te vayas a confundir Este N con este N Este N es de normal O sea es una fuerza Es como decir F O B doble Pero yo digo N de normal En cambio esta N Que va después del número Observa bien Que va después del número Significa la unidad Que es newton ¿Ya? Mucho ojo con eso Multiplicado por 50 newton Multiplicado por El coeficiente de razonamiento Cinético El coeficiente de razonamiento Cinético Es el menor de los dos O sea 0,4 Y esto es igual a 0 F menos 50 newton Multiplicado por 0,4 Es lo mismo que decir 4 dividido entre 10 Y esto es igual a 0 0 arriba y 0 abajo Porque acá se están multiplicando Se elimina F menos 5 newton por 4 5 por 4 20 20 que? Newton Ah ya Este negativo En el otro lado Va a estar como positivo F Es igual a 20 Newton La clave La B La B De besito Claro Lo que yo nunca te va a dar ¿No?